¡Ey! ¡Muy buenas a todos mis señores! Estamos en un nuevo capítulo más de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo En donde nos dejamos con la Gran Princesa Zora Esa cabrona está súper contenta de que le estemos cargando a la muy pinche vieja cabrona, hija de su madre Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, desde el capítulo anterior les dije qué podríamos hacer mejor Desde comentar los videos por mi cuenta o qué hacer Bueno, lo que vamos a hacer es irnos primero de esta parte ya Bueno, la cosa, la parte que vamos a hacer es, lo vamos a ir en esta zona Primero tenemos que ir hasta la puerta Es, como les dije en el capítulo anterior, es hablar de otros temas Y los temas que les quiero hablar hoy en día y supuestos otros días, primero es a la derecha Yo ya me lo sé todo papis, ya me lo sé todos papus, papus, vámonos Sí, sí, lo sé que no podemos, que el Shui no se puede pulver, necesitamos un pedido Y la cabrona toda se mueve, viendo de qué pedo hay aquí, güey Qué pedo hay que dejamos a la princesa aquí y nos metemos nosotros Pero sí Vamos a empezar Ah, y qué tengo que hacer No les puedo pegar No, la cosa es comentar sobre, los que les quería comentar el día de hoy es sobre mi vida Una parte de mi vida curiosita y super mamona Super mamona Ay, no sabía que podía hacer eso, eh No sabía, apenas me lo supe Es algo curioso que pasa en mi trabajo En mi trabajo hay una muchacha que pasa cada... Todos los días del... bueno, no todos los días, nomás lunes a viernes De... lunes a viernes pasa entre las 11 o las 12 12.30 a la 1 de la tarde Esa es la hora que pasa ¡Ay! Tenemos el boomerón Genial Nuestro gran y aspecto histórico Detectiva ¿Goggle puede avisarte? Ay, no me... no No, no me interesa eso Google me acaba de avisar en mi celular de que... De que sí Sé que alguien más se puede meter a mi cuenta Pero otra cuenta de Google que tengo por ahí Vámonos La cosa está de que... El primer día que, por así decirlo, la vi Que me dio la impresión Ay... Esta vieja ya se nos fue Lo bueno que tenemos esta cosa Que está super ch... Ay, qué bueno Qué bueno que ni está A ver... A ver cuánto conseguimos Bueno, nada Ok... La princesa está acá, la perra La muy zorra está hasta... Ya, ya lo sabía Ay, cabrón Este güey No Como les comentaba El primer día que la vi Fue... El día... Un día como... Ay, cabrón Al lado de donde yo trabajo Es un local de limpieza y todo eso Hay unos perros Y un día... Eh... Esos perros La asustó Como ladró Y el perro se levantó Fue de lo más... Hermoso que me había pasado En la puta vía Fue tan hermoso A verla... Ya, ya, ya Pues, espérame, espérame Ya se... Ya me estoy... Ya se me está yendo la onda Perra madre Fue tan bello verla Como se asustó Hasta se me quedó viendo Y se sonrojó Yo de... No mames Desde... Yo nomás dije... No me reí ni nada Yo me quedé con cara de... Gua... No mames Qué hermosa mujer Acabo de toparme, güey Qué hermosa mujer La neta No había visto tan hermosa mujer Son de esas que tienen cara de niñita Hermosa Estoy a la preparatoria, eh Cabrones Para que no digan pinche pedófilo O algo así Estoy a la preparatoria La borra Viste algo así Como un poco negro Son sus... Los típicos vans De toda la vida Cara bonita Y desde que la vi Que se asustó Yo me quedé con cara de... Wow No mames Un... Sí, ya sabía que era el mapa Pero nos sirve esto Para abrir otra zona Otras zonas de este juego La vi Y me quedé con cara de... What the fuck Qué querés Dice Qué desconcidado Cómo pude... Ay, no mames Es la misma mamá Que me dice todos los días Perra Perra Vamos para acá Que se acaba de abrir La cosa roja Viscosa Se ha ido Debe ser porque Lo cortaste la cola Funcionará con las otras Igual Sí, sí funciona Con la misma mamada Como les iba a comentar Desde ahí Desde ahí La empecé a guachar más ¿Qué es guachar? De verla más Más tiempo De saber ¿Qué pedo? Pues hay que tragar nosotras ¿Cuál es el chiste? Desde ese momento Me quedé Súper enamorado Sí le era enamorado ¿Eh? Sí, sí le era enamorado Desde ese momento Sí me quedé con cara de Wow Le tengo que hablar Le tengo que hablar Pasar Han pasado un mes Dos meses Y no No sé qué pasa conmigo Que no me puedo animar Cada vez que la veo Me pongo súper Súper Nervioso Nervioso A morir No se imaginan Lo nervioso Que me pongo Al verla Es una Es una cosa Bien hecha Esa Esa mujer Es una cosa Súper bien hecha Con todo el respeto Que se merecen Las mujeres Es una cosa Preciosa Bella No 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 mames Y un día Yo estaba Haciéndome el pendejo Porque Más de una amiga Como le Como tengo una amiga Que le cuento mucho las cosas Le conté sobre ese pedo Y me dijo Que yo le hablara O que tan siquiera Le tomara una foto Para que ya la vea Ahí voy En esta semana La semana esta Que pasó La semana pasada La vi Y como Aferrita Me puedo poner En mi trabajo Nomás para ver La callecita A ver quien pasa Toda la pinche pedo La veo Y de la nada Como Y de la nada Me acomode un poco La cámara y todo Y en eso De la nada Le tomo una foto Y lo bueno Es que no se dio cuenta Porque si se da cuenta Hasta me Me ahorca La morra Me ahorca Pero si Yo nomás la vi Le tomé foto La borré Por si acaso Borré la foto Solo por si acaso No sabe El pinche brujo Por ahí Y a veces Otra vez No mames Tonto de respeto Pero si vieran A su A su A su A su Ay wey A su mamá Está tan bella Su madre Wey Ni se imaginan Lo bella Que es su madre Está igualita Que a la hija Igual de bonitas Ay cabrón Ay cabrón Que me vas a Que me vas a andar Golpeando Wey Espérame Espérame Yo quiero esos corazones Antes que desaparezcan Ay nomás agarré uno Vámonos Puta madre A ver A ver Ven para acá Perro Véngase para acá Perro Ahora si ya abrimos una parte Que por ahí nos vamos a ir Con la pinche princesa Zelda Igual nos va a atacar Un puto monstruo Petepóricamente Estúpido mamón A ver A ver A ver Ahora si ya No 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 Su mamá Estaba igual de bonita Y ahora Bueno El sábado que pasó Otra vez Los sábados pasa con su abuelita Además de verla Ella a veces ve a su familia Otra me va a decir El mismo cuento de siempre Considerado Si 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 Cuéntamelo todo Mami Cuéntamelo todo Mami Ah Ay cabrón No mames No me asusten Y ah Un escultu Ah Podemos agarrar las dos esculturas No me acordaba de esto Ah No me acordaba Lo bueno que los mata La Ay yo pensé que los mataba La primera Huevos Si no Si Ahora Como que Como estaba abajo Atendiendo un cliente Como que le contó algo A su abuelita O algo Entre dientes Ustedes saben lo típico De las mujeres Que a veces hablen Entre dientes A nosotros Para que Dices que no nos demos cuenta Pero así es Así es la cosa Tío Súper hermosa Ay dios mío Ay dios mío Lo que me castra Es a pelear Con este cabrón Que No es Nada Fácil Nada fácil Si 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 Pero bueno No mames La vi Se me quedó viendo Su abuelita Se me quedó viendo A veces se me queda viendo La morra A veces si Está hermosa Está hermosa Un día le tengo que hablar Si o si La neta Un día Oh dios mío Al fin encontré La piedra De mi madre Y otra De las cosas Que también Es que él contaría A ella no le puedo hablar Fíjense La cosa Que tanto nervioso Y enamorado Me tiene esa morra Pero en la Si 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 A ver Hay que leer Es los diálogos Pero ahora Que le he hallado No necesito estar aquí Más tiempo Así que llévame Ahora a casa Adiós Princesa Que te vaya bien Te van a subir Vieja Pero si La En la preparatoria En mi salón Había una muchacha Tiene nomás La nariz De puerquito Así que Todo su carita Es medio puerquito Pero está muy muy linda Flaquita Culona Flaquita Para no decir mamadas Me caga este Mucho este No 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 me golpees No me golpees Por favor Por lo que más quiera Por lo que más quiera No me golpees Perro No me golpees Lo que me caga Es que daña un chingo A ver Ahora si Como les iba contando He visto una muchacha Súper linda Estaba en mi salón En estas Ocasiones Bueno No le hablaba tanto Hasta que un tiempo No sé cómo pude Me animé a hablarle Como una de sus amigas Yo le hablaba Bueno La hablaba No sé cuándo Le hablaba Del mismo del salón Ah cabrón Tan rápido Le di vuelta al cabrón Bueno Qué bueno eh GG Y un día En su cumpleaños Le regalé Acá un pinche grafiti Súper No me digas Que tiene que abrir Ah hijo de perra Ah no No Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos Volteate 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 Perra No 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 me golpees Perro Y en un día En su cumpleaños Le grabé un graffiti Chocolates Y todo Y a ella Le hablaba fácil Sin ponerme nervioso Sin nada Y al fin de cuentas No pasó nada Su desinterés Su desinterés Y su Gran Era muy seria Muy seriedad Me Terminó alejando De ella Moraleja No todo es como lo pintan Puedes ver una mujer Súper ching Puedes ver una mujer Muy bonita Y todo Pero su Lo que importa mucho Y lo que se tienen que Dar Lo que se tienen que Fijar más en Su actitud Cabrón Si es una mamona Puta Este güey me va a golpear Si es su actitud Pensamientos El futuro Que tiene ella misma Hijo de puta ¿Cómo que su futuro Si le sí Que tiene pensando En ser en su vida Si comediante O que cosa A huevo A huevo No me acordaba Que podía hacer esto Hijo de perra Si también podías Eran dos opciones Una Pegarle O cualquier X cosa Vamos Hijo de perra Vámonos Puta madre Güey No me No 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 A huevo A huevo Y no es Como todo lo Pitan y He conocido tantas También En la No ni les cuento Lo de la primaria Bueno en la secundaria Si era mucho más tímido Casi no hablaba Pero en la primaria Es otra cosa Y Ay cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya vamos ahí con el jefe No 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 la agarres 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 A huevo Ah sí Tenemos otra hada Huevos Puto huevos Puti Sakamoto No me comentas En el video anterior Yo no voy a subir Ni en un celo Por tu culpa No te creas Y sí En la secundaria Tuve más las experiencias Porque había una Bueno en la secundaria Todos no pensamos Bueno no pienso Como a verla Pienso En cuanto me critican En cuanto me dicen Mierda La neta Si me vas a tirar Mierda Tíramela bien Porque si no Ni siquiera te voy a hacer caso La neta Déjame matar Este cabrón castroso Ah Que castroso eres Hijo de la chingada Castroso a morir Gente Yo pensaba que revivió Pero no 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 Estaba en su lecho De muerte Vámonos Y vámonos Y en la secundaria Pues Cuando eres más chico Si te importa La opinión De los demás Lo que ahora Me vale verga Le tomo más importancia A lo bueno Que es lo que te ayuda A ser persona No que te tiren Mierda Eso no te sirve Para nada Al menos Que en realidad Si te sientas No te sientas así Ah No me acordaba Que tengo que traer Una Una cajita No me acordaba Pero si Ahora en tiempo Ahora en tiempo No me importa Lo malo que me digan Si yo veo que estoy mal Realmente Lo acepto Estoy mal Pero si no es así No mames Valiste Es bebé No sé Ni siquiera te voy a hacer caso Primeramente Ni te voy a hacer caso Pero en la secundaria Lo malo es que estuvo Que gracias a muchas cosas En la secundaria Se me bajó mucho Muchísimo la autoestima Ni se imaginan El bajón de autoestima Que me dio en aquellos tiempos Por una pinche morra Y si Así lo veo Ella decía Una pinche morra Mamones Hija de su reputísima Perdón por las palabras Pero Es así Gracias a ella Mi autoestima Bajó un verguero Y me decía cualquier cosa Ese Si me insultaba Por mi Esa morra Es mucho de De por la apariencia Y todo esto Aunque La apariencia Lo que importa Lo que importa Es la persona Ser Como es la persona contigo Puede estar guapo Y todo Aunque La cosa está En los guapos De que Puta mal Sabía que me lo iba a tragar La cosa de los guapos Es que Lo sobrevaloran mucho Cuando sobrevaloran mucho Una persona Es un error Porque se empieza a creer Un chingo Un chingo Se empieza a creer Esa persona Cuando la sobrevaloran Pero total Esa morra Si me decía Que estaba feo Que estaba equis Que estaba Tantas cosas Me decía Le tomé mucha importancia En estos tiempos Desgraciadamente Si Que paso Bajón de autoestima Bajón En estos tiempos Como dejé Como jugaba No Jugaba muy bien Fútbol Muy muy bien Gracias a esto Gracias a esto Mi confianza Se fue a la mierda Y gracias a Esa confianza Ya no pude Ya no Pude hacer el mismo De antes De jugar bien Y todo Antes si jugaba Super bien Hacía cualquier cosa Y así era Vamos Que ya me hace Tu punto débil Deja de seleccionarla Deja de seleccionarla Lo que no me gusta Siempre en estos juegos Es la selección De objetos Nunca me gusta La selección De objetos A ver Tengo que pegarla aquí O tengo que pegarla Estas cosas Vámonos No Tengo que esperar A que pare el wey Para empezar Wey ¿Por qué utiliza Las bombas? No seas pendejo A ver Ahí está Tengo que derrotar Primera Todas estas cosas Wey ¿Por qué no la atinan Ninguna? ¿Qué pedo? Necesito vida Wey Necesito vida No sé qué pedo Conmigo Pero bueno Wey Quítate las bombas Ya te las gastaste Toda Ya ni siquiera Tengo bomba A ver Wey Puede ser Lo que no me gusta Mucho es la selección Nunca me gustaba La selección De las cosas En los juegos Ni en este juego Ni en Grandefauto Ninguno de estos juegos Pégale 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 Buena Buena GG GG Pero nunca me ha gustado Mucho esto A ver ¿Cómo se llama este juefe? Barrina de muchos Menos están en su red Este monstruo apunta En los cuerpos Profesivos de las merudas Lo sé Merra Lo sé Lo sé Nabi Me hubiera encantado Que yo un tiempo No hubiera pasado eso Neta No me hubiera encantado Que Pero bueno Es la suerte No es la suerte De cada quien Cada quien Tiene que vivir Diferentes cosas A las demás Yo tuve que vivir esto Por una razón Para Poder Poder tener más experiencia En las cosas Lo cual Si me falta mucha experiencia En muchas cosas Aunque en real Ya en Hoy en día Pues ya ganan mucho más Confianza conmigo mismo Gracias a que Terminé yendo a unas Terapias psicoterapéuticas Hace un año Creo No creo Si No sé si Fue en este No En el año pasado Fue Se me va la puta onda A ver Que horas paras Eh puñetas A ver Que horas paras Pendejo Ah Tengo que No No me pegues Ay cabrón No mames Este wey dura Eh wey Corre 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 Que ya te vi Ya te vi las intenciones De acercarte Puñetas Ahora ya le puedo pegar Ahora Ahora Otameno Ahora enfrentarla a ella Vámonos Vámonos Ah ya vienes Ahí vienes Ahí vienes A atacar con tus rayitos láser Y no mames Estoy jugando Pokémon GO Y es una Neta Es un juego Muy muy mamone No había visto Un juego tan mamón Como Pokémon GO Ir por la calle Lo bueno que tengo Plan contra el C Así que no hay problemas Con el plan Ay 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 Que si me lo trago Ay 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 Me lo tragué Pero así que puedo ir Por la calle Como si nada Claro En mi barrio No puedo dar tanto Porque si no Me tumban mi celular Pero así Ya he atrapado Unos buenos Pokémon Y ya veo Por aquí hay centros De acá de Pokémon Donde puedo enfrentar A los entrenadores Y violármelos mucho Y ahorita Para seguir con el video Vamos a ir al Ahora si ya Para abrirla Para hacernos grandotes Mi corazón Quiero mi corazón Ya tenemos Los corazones Vámonos A ver Que nos cuenta Esta vieja Aunque se va a querer Casar con nosotros La muy perra A ver Tú Llegas tarde De que te ha retrasado Eres un inútil Si estoy tomando agua Estaba tan sola Eso es todo Solo un poco Y se enoja La hija de perra Pero les puedo contar Muchas anécdotas De la vida Muchas cosas O también Si quieren Que les ayude a ustedes En cualquier tipo De problema Dígamelo Yo soy bueno Para eso Aunque en realidad Tengo también Pensando Es cuidar Psicología Es algo que No sé Ella ha dado Muchas personas Con esto Con problemas Que ellas tienen Les ha ayudado mucho Les ha apoyado Y todo el pedo Pero No se ahogan Pinche El niño ya Muero ahogado Tú Pareces más de lo que pensaba En cualquier caso Solo poquito Bueno Me salvaste Así que creo que Debo recompensarte ¿Qué deseas? Solo dímelo Quiero Quiero la piedra Filosofa Quiero la piedra ¿Te refieres a la piedra? Espíritu del agua A el zafiro de Sora ¿Verdad? Si Mi madre me lo dio Y me dijo Que solo debería dárselo Al hombre Que sería mi marido Puedes llamarlo El anillo compromiso Sora ¿De acuerdo? Te diré mi posesión Más preciada Posesión Pendejo La zafiro Sora Si damelo 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 Ahorita vamos a hacer Una pedepórico Corte Hasta No 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 porque ahorita Tenemos que ir a una cueva Aquí Pero Ay cabrón Que me estoy cando No tenemos que ir a una parte Especial Para conseguir un Creo que es el de fuego Que es en el Por el castillo de Hirure Por ahí tenemos Que ir Curioso juego Y Aquí hago una Enfasis O tuviste el Zafiro de Sora En la Piedad espiritual De agua Transmitida por los Horas Le hago un Enfasis Ay espérame Deja que se acabe esto Su más Preciada Posición Posesión Sé que de los que Estaba hablando Pero ya tienen Las tres Piedad espiritistas Por fin Ve a ver a la Princesa Zelda Si ahorita voy Le hago Enfasis No le digas A mi padre Le hago Enfasis Ahora si les Digo Es Ustedes Creen que es Difícil Comentar Y Grabar Un juego Comentar Así Otro En vez del Gameplay Comentar X tema Se les hace Difícil a ustedes A mi no Yo ya tengo Practicado un año Y para mi No se me hace Nada Difícil Y gracias a Dios He practicado mucho Mi habla Y hace como hablar Mucho mejor Que es abrir La puta Bocota Abrir Mala Bocota Para que se te Entienda Esta vieja Que nos va a dar Ahora No se pero me voy a poner La puta ocarina La fucking ocarina Ahorita nos van a Dar la ocarina Del tiempo Que buena Que buena Que buena El título De este Capítulo Va a ser Hablando De algo Muy serio No tanto No tanto Pero si Wey Para mi Al principio Si se me hacía Difícil Pero ahora Ya puedo comentar Otra cosa Mientras juego No No juego Y después Grabo Mi voz No No hago eso Porque si no Mi cabeza Se rayaría Y haría un colapso En todo el mundo Hola Siler Soy la granada De magia Te conseguiré un hechizo Recibelo Recibelo Ahora Ahora Se me olvidó Ir antes Al castillo Gírile Por otra cosa Igual Igual Todas tenemos Bombas Lo bueno Lo bueno Es que El siguiente El bosque Con Kiri No El templo Del bosque Ah Tienes Miento Ir Por el gancho Y el gancho Tenemos que ir al cementerio Si es cierto Siguiente capítulo Vamos a ir al cementerio Por ese ganchito Que necesitamos Para ir por Por el Por el bosque Girule Así que Ahorita tenemos Que hablar Con el pinche Gordo Ese Pero puede ser Puede ser Bueno Bueno Miren Nomás déjenme Hacer un corte Aquí Y ahorita Nos vemos Hasta El pinche Castillito Bueno Miren Debe ser así Ya estamos fuera De esta zona Y vamos Directamente Al castillo Donde Va a pasar Algo Super Chingonitas Papa Tu quítate Wey Ya tenemos Las tres piedras Que es Para abrir La Ya ves Que ya se puso Escudo aquí Para abrir La zona Del Ah Del templo Del tiempo Oh Que la verga Con ustedes Wey Que la verga Ahora si Una cinemática Donde Donde El principio Es el fin De todo No mames Que terrorífico Es este juego Yo nunca Ya voy a volver A jugar juegos De terror Se los digo Así de fácil Nunca Porque casi Me da Mario Que si me da Un puto infarto Yo Lo malo Es que tengo Problemas De corazón Y si De la nada Bueno Aunque Sustos Y todo eso Te ayuda un poco Para acelerar Más de corazón Y que corra bien Pero un susto fuerte Te puede dar Un Pinche Un buen ataque Y no quiero eso Wey No quiero eso No quieren que muera No mames Zelda Quiero mi ocarina Quiero mi ocarina Y se la avienta Wey Tan mamada Está la vieja Que me la aviento Al agua Hija de puta A ver ¿Tú qué quieres? Ahí está Nuestro gran amado Y gran apetipurico Ganador Y nos mira Lenta A ver Pinche ganador Mamona La he perdido Y nos ve Tú Ven aquí Enano Pequeñajo Pequeñajo Debes haber visto El caballo blanco Que acaba de pasar ¿En qué dirección Wey? Contéstame Déjame hablar Como Villano Así que ¿Qué crees Poder cuidar Cuidarlos De mí? ¿Quién es Agaya Chico? No mames Estoy hablando Más como adulto Y saca su espada El cabrón Ya pues Ya ya ¿Quieres Un trozo De mí? Vaya gracia Me gusta Tu actitud Así más Bueno Ese es Pinche Pedófilo Cabrón Ay Me va a meter Un pin No mames No sabía Que estábamos En Dragon Ball Z Para que saque Sus pinches poderes Por la mano Potético Pejeñajo ¿No te das cuenta De con quién tratas? Sí Con un cabrón Cuadrado Nomás tiene la cara Más pinche fea Que mi culo Soy ganador Y pronto Dominaré el mundo Pinche Es por cara De mi culo Cabrón Adiós Cara de Cara de mi culo Adiós Al rato Te voy a encontrar Puñetero Que rápido se fue ¿Para dónde se va? No lo sé El pinche terreno Es muy pequeño Para que se vaya Muy lejos Y se escucha Hasta acá Todavía Las calabras La El caballo Cabrón Lo que yo voy Es por mi Pinche Fucking Ocarina ¿Dónde está Mi Ocarina? Ah Yo quiero Mi Ocarina Sí Tenemos Una Ocarina Mejorada Ahí se lo creen En el templo Es el tercer oculto De la familia real Que se lava En otra sella Brilla Con una luz Mística Ay Ya valió Verga Esta canción Está muy 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 Difícil Muy Muy Difícil Siler ¿Puedes oírme? Soy yo Zelda Siler Cuando sugestes Esta ocarina En tus manos ¡Ah mames! Se salió del cuadro No estaré Más por aquí Cerca Ok Ok Quería Esperarte Pero no puedo Retrasarme Más tiempo Ok A menos Puedes Darte la ocarina Y esta melodía Si la melodía La vamos a ocupar Un buen Unas partes Muy chingonas El pinche güero El güero de Tomorrow Hizo una parodia A Legend of Zelda Le salió muy bien Le salió Le salió muy bien La Le salió Súper 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 Bien Por eso Que le hizo Leyeron Zelda Con su 10.000 Con su Placa De los 10.000 Subscriptores La neta Me gustó Me gustó A ver Que no tenemos Tanto Pinche Tiempo El tiempo Corre Mi link El tiempo Corre No tenemos Todo el día Ya Ya Siler Toca Esta melodía Frente Al altar En el Templo Del tiempo Deberos Proteger El triforce Vamos a hacer Una cosa La vamos a dejar En frente En frente Del templo Porque Ah cabrón Tan rápido Salió del agua Magia 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 Pokémon Y se hizo De día Súper No mames No vamos Vamos a ir Por una cosa Porque Después La siguiente La siguiente Escena Está también Larguísima Así que Nos vamos a Vamos acá atrás Por Por otra De los poderes Que nos dan Y en el siguiente Capítulo Vamos a ir Al templo Del tiempo Vamos a hacer Nos pequeñajotes Que a grandotes Y De ahí No lo sé Puede ser Ay wey Vámonos Ay cabrón Se me olvida Que es por aquí Y de ahí Vamos a Y de ahí Es el Por el gancho Al bosque Al bosque Y del bosque Al templo Hablar con Saria Y eso es todo Que tenemos que hacer Creo Que reo Pero bueno Aquí necesitamos Nuestras grandes Apatipóricas bombas A ver si podemos Conseguir todos los objetos Obtenibles en este juego Desde las Desde las Ah Lo que nos va a costar No Lo que me castra Es costar Las Las flechas De hielo Son Un Problemón Conseguirlas Los he visto Y se No Es un problema Conseguirlas Creo que es de las cosas Que no vamos a conseguir Si no nos vamos a tardar Años y años y años Haciendo eso Cabrón Yo se los digo Por experiencia Porque ya intenté Y es un Pinche Problema Bueno Sábado Estoy grabando Sábado Mi hermano Está tratando De conectar su Sbox Al Su Sbox A la compu Para meterle Su Sbox Negro Para jugar Otros juegos Y meterle Emuladores Y todo el pedo Solo que Si es un pedo Si es un pedo Yo pude Yo pude Hacer eso Es conectar El Sbox Al modem Agarra la IP Desde un programa Que no creo Como se llama Te contaré un hechizo Recibelo Ahora Ahora que hechizo es Espero que es el de fuego El que nos va a servir De mucho Por si acaso Nos atoramos O empecemos Con mamadas Nos va a servir Demasiado Dígame que es el de fuego Dígame que es el de fuego Si Es el de fuego Si tienes fuego Sus bolas de fuego Tragan lo que tú quieras Tragan lo que quieras Que me traguen La polla Que me traguen El rabote Que tengo acá abajo Tío Joder macho Me gusta mucho Bueno ¿Por qué lo hablo así? Es que me gusta ver mucho A Wismichu Pero bueno Como en el capítulo Anterior Lo vamos a dejar aquí Igual con la pinche hada esta Pero bueno mis hermanos Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Y que te suscribas Si eres nuevo en el canal Y que veas mis anteriores Y más chingones Videos Igual esta serie Y también otra serie Que tengo en la guía Una celda Que es la de Super Nintendo A Link to the Past Pero bueno mis hermanos Espero que tengan un bonito Eh ¿Cómo es? Fin de semana Tú ¿Qué quieres? Puto nave ¿Qué quieres? Vamos a mirar Sí, sí Mañana lo miramos El siguiente capítulo Lo miramos Y también Que tengan un bonito Mitad de semana O sea Miércoles Y nos vemos Hasta el siguiente Apetipórico video Adiós Babys Adiós 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 ¡Gracias!